hola hola mi nombre es lady bienvenidos otro día más a mi canal aquí van a poder encontrar diseños fáciles y rápidos para hacer a sus clientas o si también se animan y abren su propio canal y crean contenido lo primero que voy a estar haciendo son midiendo estos tips que son full cover para empezar a ponerlos en mis uñitas siempre utilizo estos pegamentos que yo lo tengo puesto en mi lista de amazon en la lista que dice press on ahí lo van a poder encontrar y todos los enlaces a mis listas o va a encontrar en la descripción del vídeo ahora si después le quito como un agilito que trae encima y pego bien mi tip acomodo bien la cutícula de la manito de práctica que como ven la verdad se ve muy realista me encantan estas manos de práctica les voy a dejar el enlace también en la cajita de descripción es de la marca aliana y es una nueva marca que está saliendo voy a continuar midiendo bien nuestros tips que den de lado a lado como si lo estuviera haciendo una soñita de nuestra clienta porque si vas a hacer un sistema apres no puedes dejar ninguna parte de la uña descubierta entonces aquí vamos a hacer los mismos pasos para que quede lo más realista posible voy a estar haciendo esto con cada uno de mis deditos hasta tenerlo todo muy bien acomodado estos tips full cover también lo van a poder encontrar en la lista que dice apres tips en mi lista de amazon chicas esas listas están bien pero bien hechas para que ustedes puedan encontrarlo todo súper fácil y todo lo que necesitan para su mesa de trabajo ya vamos a poner este tip que sería el último porque no voy a estar utilizando el dedito gordo de mi manito para no hacer tan largo tedioso el vídeo y ahora si tenemos todo bien acomodado y vamos a pasar a limar esas punticas que les dejan a los tips para que quede la uña bien cuadradita y bien bonita voy a retirar el exceso de polvo generalmente siempre utilizo este soplador y vamos a estar utilizando para este diseño estos pigmentos neónes de mi así cree que tenemos código de descuento con ellas y también el gel el código descuento del enlace se lo voy a dejar también en la cajita de descripción ahora sí manos a la obra voy a empezar aplicando este gel que es como un blanco translúcido con mucho cuidado de la zona de cutícula de nuestra clienta esto lo voy a repetir en todas mis uñitas porque vamos a estar haciendo todas blanquitas este color siempre va a ser un clásico generalmente a toda la clienta le encanta este blanco translúcido y la verdad a mí también me fascina pasamos curamos en lámpara durante 60 segundos iba a ser un mix de colores pero la verdad después me arrepentí y decidí solamente utilizar el morado y el rosado lo primero que voy a hacer es que como en esa capita de inhibición que deja los geles voy a empezar a aplicar la tonalidad morada en color pigmento y vamos a hacer después un difuminado entre el rosado y el moradito con nuestras brochitas estas brochitas las pueden encontrar en cualquier dólares o 99 centavos o en es de la marca ahora no recuerdo bien la marca pero es una marca bien económica cuesta como solamente un dólar este de las tenía de cuando yo les hacía videitos de maquillaje y esas mismas fuerzas que utilicen porque la verdad no tengo ninguna específica para hacer este tipo de trabajos ahora voy a poner en una base cita aparte un poquito del mismo color blanco translúcido para ir creando algunas formas como rosas algunas maripositas para hacer este diseño que estoy segura que ya lo han visto varias veces porque es muy fácil de realizar voy a tomar con un pincel liner y voy a ir creando estas formas y como ustedes quieran como se les haga más fácil no tiene que ser específicamente la forma que ustedes ven siempre siempre tratan de innovar de hacer cosas nuevas para su propia satisfacción y para sus clientas para siempre tratar de hacer algo diferente ahí me disculpa que se me desenfocó un poco en la toma pero aquí volvemos a hacerla como ven la uña pequeñita la estuve quitando porque como les dije no me gustó mucho como el difuminado entre todos los colores y decidí hacerlo solo morado y rosado también para hacer algo diferente voy a poner un poquito más del mismo color y voy a estar creando otras formas la verdad se me ha sido un poco aburrido solamente hacer rositas y entonces decidí crear como unas pequeñas maripositas así al descuido para que se vea algo diferente siempre cada vez que terminamos de hacer los trazos pasamos y sacamos en lámpara estuve poniendo alcohol con agua para limpiar bien y quitar el exceso de este poquito de pigmento en las uñitas y entonces ahora sí vengo directamente con una toallita line free como dicen en inglés de las que no sueltan pelusitas y con alcohol al con 99 por ciento para limpiar bien todo entonces el exceso de pigmento que nos quedó y se vea este efecto así tan lúcido y nos quede la uña bien limpia chicas siempre asegúrense de limpiar muy pero muy bien toda la zona de cutícula todas las esquinas para que a la hora de hacer las fotos se vea bien limpio el trabajo y pues éste fue el resultado la verdad me encantó no pensé que me fuera a gustar tanto pero si definitivamente me fascinó como quedó déjenme en los comentarios que ustedes piensan si les gustó si no les gustó si creen que es difícil o si quieren que les haga algún tipo de diseño en específico yo no soy muy buena dibujando amenazada pero siempre se hace el intento y así quedó me encantó el resultado final las fotitos siempre van a encontrar en mi internet que también el enlace está aquí debajito bye